liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas domingo primero de adviento dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y este es el tiempo en que llegas esposo tan de repente que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite como golpean las necias las puertas de tu banquete y como lloran a oscuras los ojos que no han de verte mira que estamos alerta esposo por si vinieres y está el corazón velando mientras los ojos se duermen danos un puesto a tu mesa amor que a la noche vienes antes que la noche acabe y que la puerta se cierre amén salmo 140 antífona anuncien a los pueblos y díganles miren viene dios nuestro salvador señor te estoy llamando ven deprisa escucha mi voz cuando te llamo suba mi oración como incienso en tu presencia el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde coloca señor una guardia en mi boca un centinela a la puerta de mis labios no dejes inclinarse mi corazón a la maldad a cometer crímenes y delitos ni que con los hombres malvados participe en banquetes que el justo me golpeé que el bueno me reprenda pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza yo pondré mi oración a su malicia sus jefes cayeron despeñados aunque escucharon mis palabras amables como una piedra de molino rota por tierra están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba señor mis ojos están vueltos a ti en ti me refugio no me dejes indefenso guárdame del lazo que me ha entendido de la trampa de los malhechores gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anuncien a los pueblos y díganles miren viene dios nuestro salvador salmo 141 antífona miren el señor vendrá y todos sus santos vendrán con él en aquel día habrá una gran luz aleluya a voz en grito clamo al señor a voz en grito suplico al señor desahogo ante él mis afanes expongo ante él mi angustia mientras me va faltando el aliento pero tú conoces mis senderos y que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa me vuelvo a la derecha y miro nadie me hace caso no tengo a dónde huir nadie mira por mi vida a ti grito señor te digo tú eres mi refugio y mi heredad en el país de la vida atiende a mis clamores que estoy agotado líbrame de mis perseguidores que son más fuertes que yo sácame de la prisión y daré gracias a tu nombre me rodearán los justos cuando me devuelvas tu favor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén miren el señor vendrá y todos sus santos vendrán con él en aquel día habrá una gran luz aleluya cántico de filipenses antífona vendrá el señor con gran poder y lo contemplarán todos los hombres cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que el nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vendrá el señor con gran poder y lo contemplarán todos los hombres lectura breve que el mismo dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser espíritu alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro señor jesucristo fiel es a sus promesas el que los ha convocado y él las cumplirá responsorio breve muéstranos señor tu misericordia muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación muéstranos señor tu misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo muéstranos señor tu misericordia cántico evangélico antífono miren el señor viene de lejos y su resplandor ilumina toda la tierra proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén miren el señor viene de lejos y su resplandor ilumina toda la tierra preces invoquemos a cristo alegría y júbilo de cuantos esperan su llegada y digámosle ven señor y no tardes más esperamos alegres tu venida ven señor jesús ven señor y no tardes más tú que existes antes de los tiempos ven y salva a los que viven en el tiempo ven señor y no tardes más tú que creaste el mundo y a todos los que en él habitan ven a restaurar la obra de tus manos ven señor y no tardes más tú que no despreciaste nuestra naturaleza mortal ven y arráncanos del dominio de la muerte ven señor y no tardes más tú que viniste para que tuviéramos vida abundante ven y danos tu vida eterna ven señor y no tardes más tú que quieres congregar a todos los hombres en tu reino ven y reúne a cuantos desean contemplar tu rostro ven señor y no tardes más pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de dios con las palabras que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor despierta en tus fieles el deseo de prepararse a la venida de cristo por la práctica de las buenas obras para que colocados un día a su derecha merezcan poseer el reino celestial por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén